Hola chavales, estamos aquí nueve o más, estamos aquí para hacer el resumen de la decimos segunda etapa de la Vuelta a España 2020 pero antes de empezar con este vídeo voy a hacer un poquito expand del canal si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, dadle a like si os gusta, comentad vuestras opiniones, compartidlo con vuestros amigos también deciros que esta mañana ya he subido un vídeo de la serie de Líneo Granadier en la Vuelta a España 2020 en el videojuego de PCM así que os dejaré ahora mismo una etiquetita y también deciros que las fuentes que he utilizado para hacer este vídeo estarán en la descripción que básicamente ha sido la página de Prociclinestad y también dejaré mi canal de tweets ya que seguramente que pronto vuelva a hacer directos una vez dicho toda esta parte del expand y de la presentación, bueno vamos a empezar con el resumen que como sabéis hoy era una etapa de 109 kilómetros desde Pola, la Viana hasta el Alto de la Angliru con 5 puertos puntuables 3 de ellos, los 3 últimos de primera categoría y los 2 primeros de tercera categoría en un principio ha habido un ataque masivo por así decirlo de bastantes corredores pero realmente los que han cogido unos metros cuando más o menos ya llevaban 4 kilómetros de carrera han sido Van de Berg, el corredor de Education First, que bueno ya hemos visto que Education First pues ha estado presente desde los primeros metros de la etapa y también con Rousse, el corredor francés de Groupama France de Iye lo siento por si no lo pronuncio bien luego se han intercalado un poquito más tarde 3 corredores que eran Gaspar Oto, García y Osorio luego por ejemplo hemos visto varios equipos intentando entrar en la fuga como Loto Osouda, Caja Rural, Burgos BH, que bueno Caja Rural ya tenía García y Burgos BH Osorio pero más corredores, Movistar, NTT, Bora, Cofidis luego se han intercalado un grupo de 18 corredores que los más destacados eran Cameron, Burf, que hoy sí que el INEOS ha metido corredores delante digamos en la escapada como hemos hablado en la previa de esta mañana que era para el INEOS era bastante importante intercalar corredores, o sea básicamente meter corredores en la fuga y lo ha hecho con Cameron, Burf, el Movistar también lo ha hecho con Herbity luego también por ejemplo estaba Luis León Sánchez, Julian Martijn que estaban a unos 20 segundos de la cabeza del dúo de cabeza que era Van de Bergh y Rousse y por ejemplo al ver el Jumbo Visma, el equipo holandés que se habían ido Cameron, Burf y Herbity y que ellos como siendo el equipo del líder no habían metido ningún equipo pues lo han intentado neutralizar aunque han visto que era un grupo de 20 corredores y están entrando así que no han podido coger al grupo de Cameron, Burf y Herbity que como digo el grupo se ha formado un grupo de 20 corredores porque rápidamente han cogido a Van de Bergh y a Rousse y bueno se ha formado un grupo de 20 corredores en el que estaban Julian Martijn y Perichon que bueno a Julian Martijn no sé qué darle ya si el premio de la combatividad o de la supercombatividad no sé qué darle al corredor de Kofidis luego Perichon que estuvo también el otro día al corredor de Kofidis Stannard y Edmondson de Mitchelton, Scott, Osorio y Madrazo de Burgos, BH Tors Van der Sander y Gossen de Loto, Soudal y Manoller, Viti de Movistar que ya hemos dicho antes Gasparotto de NTT, Wisnowski de CCC Ripulsenko de UAE Silinger de Warhankroge Rousse de Grupama que estaba en la parte de antes con este Vandenberg, el corredor de Education First Cataneo de The Cunin Quickster, Cameron Wood, Dineos, García de Caja Rural, Vandenberg de Education First, Nans Peter, Luis León Sánchez de Astana bueno Nans Peter de AG2R evidentemente y Luis León de Astana que bueno aquí hay que decir una cosa que había un corredor más del UAE que era este Philbissen, el corredor belga y el sprinter del equipo del UAE que se ha descolgado básicamente para intentar ayudar a David Formolo que había saltado con unos kilómetros más tarde para intentar que el corredor italiano pues estuviera en cabeza de carrera pues el corredor belga pues ha retrasado digamos ha dejado caer de la cabeza de la carrera para ayudar a su compañero en este grupo de los dos UAE de Philipsen ayudando a Formolo también estaba Marcinski, el corredor polaco de Loto Soudal y luego por ejemplo cuando ha empezado el primer puerto de tercera categoría pues tenía la escapada casi dos minutos que el corredor más importante de cara a la clasificación general de la escapada era Julian Martijn que no le he dicho y bueno, Philipsen en los primeros metros ha descolgado y evidentemente pues Formolo y Marcinski perdón, estaban a unos 40 segundos de cabeza de carrera y el corredor polaco ha pasado básicamente toda la responsabilidad al corredor italiano luego en el Com del Alto de Padrón pues ha pasado Julian Martijn primero y segundo Perichon luego en la parte final de la subida pues se ha cortado Enrico Gasparotto el corredor suizo y Osorio el corredor de Burgos BH que por cierto de Osorio el corredor colombiano de Burgos BH hay que decir que yo creo que le pasaba algo o sea, le pasaba algo en plan de que estaba enfermo porque ha ido a hablar con el coche del equipo y se ha quedado bastante pronto siendo un buen escalador y bueno, aquí Julian Martijn sumaba ya 53 puntos en la clasificación de la montaña y luego ha empezado el segundo puerto de tercera categoría y el último puerto de tercera categoría el puerto de San Emiliano perdón, que evidentemente lo que he dicho antes Marcinski ha pasado toda la responsabilidad a Formolo que estaban a 1'10 de la cabeza de carrera perdón, que más o menos la mínima diferencia que les había dejado Philipsen pues eran de unos 40 segundos y por detrás en el pelotón estaba tirando Jumbo Bisma con Paul Mertens, el corredor alemán que ya estaba el pelotón a 2'26 a 1'5 de coronar el puerto de San Emiliano pues David Formolo y Manzinski ya se habían quedado solos a 38 segundos de la cabeza y el grupo de cabezas había quedado en 18 unidades después de perder a Osorio y de perder también al corredor ahora no me acuerdo cómo se llamaba a Osorio y a quién era el otro bueno, voy a Osorio y a Gasparotto perdón, que aquí se me ha ido el nombre de Gasparotto perdón y primero ha pasado en el com de San Emiliano pues evidentemente Julian Martijn la media de la primera hora ha sido de 43,2 km por hora que bueno, han pasado esos 25 km llanos y esas dos cotas del puerto de tercera y bueno, García también se ha caído el corredor de Caja Rural aunque ha vuelto a la escapada así que no se ha hecho mucho daño y luego a falta de 59,3 pues definitivamente ha entrado Formolo aunque en los últimos metros le ha hecho o sea, Ripusenko ha bajado de la fuga para meter a su compañero italiano que es mejor que él en la montaña y luego como digo se ha vuelto a formar un grupo de 19 corredores y definitivamente el pelotón ha cogido a Osorio a falta de 57,8 y bueno, aquí Julian Martijn ya tenía 56 puntos y nada más empezar el alto de la mosqueta empezar la lucha por la clasificación general porque ha atacado David de la Cruz en un principio también la ha seguido este Esteban Chávez y Arezman el corredor de Soundweb y aquí se ha puesto a imprimir un ritmo bastante importante el Movistar que tenía por delante pues a este, a RBT y luego por ejemplo Ivo de Oliveira ha ido a ayudar el corredor portuguesa de la Cruz y como digo se ha formado un grupo un dueto entre el español de la Cruz y Arezman el corredor de Soundweb ya que Esteban Chávez se ha cortado luego por ejemplo a 51,5 se ha vuelto a quedar Iván Ramiro Sousa que como digo le tiene que pasar algo más o menos como ya a Osorio y luego por ejemplo pues a falta de unos en la parte final de la mosqueta bueno en la parte intermedia mejor dicho veíamos como de la Cruz estaba haciendo sufrir a Arezman y aquí con el ritmo imprimido de Movistar por la diferencia respecto a los escapados había bajado a 1,48 y bueno aquí ha habido un problema y es que André y Amadora pinza la última parte de la mosqueta que luego vamos a hablar más del corredor costarricense y evidentemente en el com de la mosqueta primero Julián Martán segundo Perichón su compañero tercero Madrazo y aquí la diferencia respecto al pelotón era de 1,22 y bueno aquí definitivamente cuando ha empezado el descenso se ha parado Erbiti en cabeza de carrera y por detrás se ha partado Carlos Verona que es el que estaba haciendo el trabajo y se ha puesto a tirar José Joaquín Rojas aunque una vez que ha llegado José Joaquín Rojas digamos el grueso del pelotón bueno el Movistar mejor dicho ha llegado con su compañero y Manuel Erbiti pues ha puesto Erbiti bastante a ritmo y aquí es cuando han anunciado en la tele y cuando se ha visto que en los últimos 3 kilómetros del descenso de la mosqueta pues estaba húmeda la carretera esto ha hecho que por ejemplo se ha caído David Formolo que estaba cogiendo unos metros en la fuga y también por ejemplo se ha caído André y Amador que bueno André y Amador pues un poquito Formolo estaba abriendo hueco en la escapada pues André y Amador estaba intentando regresar al pelotón para ayudar a su digamos a su líder que es Richard Krapaz y evidentemente se ha caído de momento creo que solo se han caído estos dos corredores y anteriormente perdón García y luego por ejemplo en la parte de arriba hemos visto como se han quedado en la escapada en un grupo de 4 en esta bajada de la mosqueta porque se ha quedado Julian Martán Perichon los dos corredores de Cofidis más Ángel Madrazo y Roa que evidentemente pues a 38,2 han cogido a David de la Cruz y a los UAE porque claro se ha caído Formolo nosotros ya sabemos que el corredor español de UAE David de la Cruz no es de nada del otro mundo bajando y luego por delante como digo estaba en el E1 en los 4 corredores que ya mencionaban Madrazo Julian Martán Perichon y Roos y por atrás les perseguía un grupo de 11 corredores que eran Cataneo Worsen Luis León Sánchez Nance Peter Stanard Cameron Wors Tos Van der Sanden Wiesnowski Marcinski Van den Berg Edmondson que aquí ya la diferencia respecto al pelotón después de poner el ritmo Movistar pues estaba hace 59 segundos que bueno hay que decir un detalle de Movistar que digamos que estaba haciendo la bajada rápida el Movistar en el equipo telefónico español pero una vez que digamos ha llegado la noticia que David de Formolos ha caído y André Yamador ha habido un momento de parón para no jugársela más aunque luego han vuelto a apretar un poquito más pero como digo cuando ha sucedido estas dos caídas del corredor italiano y del corredor costarricense por la verdad que han reducido el ritmo luego la composición del grupo de los por así decirlo bueno por así decirlo no de los favoritos eran de 7 Movistar teniendo en cuenta que bueno ya estaba en Bitti neutralizado perdón 6 Jumbo Bisma que bueno salvo Paul Mertens y evidentemente Dumoulin que ya no está en la carrera 5 Astana 3 Ineos que hay que tener en cuenta que a estas alturas todavía tenían un corredor por delante que era Cameron Burst y luego aquí pues se ha neutralizado a falta de 29 kilómetros y se ha formado el grupo de 13 un grupo de 13 en cabeza y luego a empezar el alto del cordal que bueno aquí definitivamente Cameron Burst ha decidido esperar al grupo de los favoritos a su líder Richard Krapaz mientras tanto por delante pues se quedaba un dúo de cabeza entre Luis León Sánchez y Cartaneo y perseguía Julian Martijn y Roald los dos corredores franceses de hecho este Julian Martijn se estaba acercando que estaban 12 segundos y por detrás estaba el pelotón 57 segundos que aquí ha habido un cambio porque estaban empezando a tirar Cameron Burst aunque se ha apartado bastante rápido y ha vuelto el Jumbo Bisma luego se ha quedado Esteban Chávez y ha empezado a tirar Nelson Oliveira luego ha llegado Julian Martijn al dúo de cabeza que se había formado entre Luis León Sánchez y Cartaneo y evidentemente con un esfuerzo increíble luego por ejemplo ha empezado a tirar Ineos con Froome que ha hecho una selección en el corredor británico bastante interesante que de hecho en un momento se ha ido se ha ido o sea se ha ido Chris Froome con Richard Carapaz y Richard Carapaz no ha mandado parar a Chris Froome y de hecho ha tenido que hacer el esfuerzo Robert Guesen y luego por ejemplo se ha quedado Mar Soler en estas alturas y luego por delante pues se ha pasado primero otra vez en el alto del cordal Julian Martijn y luego evidentemente sabiendo el Jumbo Bisma que bueno todos los corredores en general que esta descenso del cordal el cordal perdón es bastante peligroso pues el Jumbo Bisma se ha puesto para se ha puesto primeros para tirar en este descenso que bueno lo ha hecho bastante bien y luego por delante pues sería Julian Martijn y Luis León bueno por delante en el descenso si en el pelotón lo ha conducido el Jumbo Bisma por delante en el principio lo había dirigido Julian Martijn pero luego se ha puesto el campeón español Luz León Sánchez aquí más o menos a 15,8 a punto de entrar en el último ascenso del día de hoy en el alto de la Angliru pues estaba el grupo de delante a 25 segundos en el grupo de los favoritos y más o menos Mar Soler aquí perdía unos 23 segundos con respecto al grupo de los favoritos luego Jumbo empezó a tirar cuando ya estaba empezando digamos la subida que aquí eran Sir Jumbo Bisma contra dos Ineos que eran Richard Capaz evidentemente y aquí aguantaba todavía Chris que hoy bastante bien si André Llamador no hubiera tenido el problema del pinzazo y de la caída seguramente que hubieran sido tres Ineos y luego por delante pues ha cedido Cataneo y luego a falta de 10,7 pues aparta Robert bueno ha cedido en un primer en un primer momento Gessing pero luego ha vuelto a tirar luego han cogido a falta de 10,5 a los escapados que bueno se han cogido a Julian Martijn y a Luis León Sánchez perdón ahí por explicarme mal luego por ejemplo aquí se ha descolgado hoste de Chris Froome y aquí es cuando definitivamente Robert Gessing se ha puesto a tirar que me he confundido antes con el dato luego Chris Froome como digo en esta a falta en unos tres kilómetros más tarde estaba en el grupo de Marc Soler y luego por ejemplo hemos visto como Carapaz bueno espérate antes de esto una vez que se bueno a falta de 7 kilómetros hemos visto como Robert Gessing estaba tirando bastante fuerte y una vez que se aparta se aparta perdón Robert Gessing que no se va a hablar ha empezado a tirar el corredor Daniel Vingegaard ya ha hecho bastante selección de hecho a falta de 6,4 kilómetros el grupo de los favoritos estaba compuesto así tres Jumbo Visma porque estaba Vingegaard tirando ese Fcusi Primo Roglic aquí por ejemplo un fallo inesperado es el fallo del Nueva Zeland George Benel luego también estaba Dan Martin Enric Mars Hugh Carthy con Michael Bush que es el bueno el equipo que mayor representación tenía después del Jumbo Visma el Education First luego Woodpool Richard Krapa Blashoff y Mikel Nieve el corredor español de Mitchelton aquí perdía unos metros aunque intentaba regresar y por ejemplo un dato aquí veíamos a Richard Krapa al corredor ecuatoriano en las posiciones traseras de este grupo de los favoritos luego a 4,6 Woodpool se empezaba a perder unos metros y luego a falta de 3,6 ataca Enric Mars en un principio ha tirado Shefkus a neutralizar al corredor Mallorquín pero no la ha neutralizado del todo porque evidentemente en este puerto 10 metros son como 50 metros en otros puertos y por ejemplo aquí se ha quedado Shefkus a falta de 3,3 Dan Martin se quedaba Blashoff también parecía que se quedaba aunque han vuelto el corredor ruso y el irlandés aunque el corredor irlandés Dan Martin que hoy llevaba el mayor de la regularidad la costa un poquito más que al ruso y luego a falta de 3 kilómetros hemos visto una situación curiosa y es que Primo Roglic ha levantado el pie para ver cómo iba Richard Krapaz vamos si iba realmente mal Richard Krapaz o se estaba tirando un farol y como vamos a ver al final pues Richard Krapaz se ha tirado un farol aunque no tanto porque al final le ha recortado bastante y bueno luego por delante 2,9 pues Hugh Carsey y Blashoff han atacado y han llegado a Enric Mars y a falta de 2,2 cuando ya estaban en la cuesta de las cabres pues ha empezado a atacar bueno ha empezado a acelerar mejor dicho este Richard Krapaz y en un principio venía Kuss pero pronto se ha dado cuenta al norteamericano que no venía Primo Roglic luego en L1 pues estaba falta de 1,9 en Redman Richard Krapaz y Hugh Carsey luego por detrás estaba Julian o sea Julian Martin perdón Dan Martin Blashoff y en un tercer grupo estaba Seth Kuss y Primo Roglic aunque Blashoff estaba a punto de llegar al trío de delante al grupo de Enric Mars Krapaz y Hugh Carsey y luego evidentemente pues a 1,1 ha venido Enric bueno mejor dicho a 1,4 cuando acababa de llegar este Blashoff el ruso pues ha atacado a Hugh Carsey luego ha intentado ir más en RIG y Blashoff pero no han podido y finalmente como estáis viendo en la imagen de Procycling y en el vídeo Hugh Carsey ha ganado a 16 segundos ha llegado Blashoff y Richard Krapaz que al final Richard Krapaz le ha pasado bastante mal y le ha sacado menos tiempo porque al final Primo Roglic digamos que se ha recuperado bastante ya veis que ha sacado 10 segundos Primo Roglic que ya se excusa en Martín en ese mismo grupo y ya vemos que por ejemplo hay Vingegaard que está haciendo una revelación pues hay decimocuarto la clasificación general pues evidentemente Richard Krapaz se pone líder Primo Roglic baja la segunda posición que solo tiene 10 segundos y esto yo creo que el martes en Ezaro pues yo lo que va a recuperar el mayor de líder otra vez Primo Roglic Hugh Carsey que sube una posición Dan Martín pierde una posición Woodpool sube tres posiciones y Blashoff sube de la decimocinta posición a la novena luego el mayor de la regularidad pues ya vemos que 147 Primo Roglic 104 Richard Krapaz y con la victoria de Hugh Carsey 75 puntos que se coloca cuarto de esta clasificación que bueno de Hugh Carsey hay que decir una cosa que es su primera gran victoria y aparte es la segunda victoria de The Education First en esta vuelta a España luego por jóvenes ya veis que Blashoff ha adelantado a David Godou y luego en el compo la verdad es que Julian Martijn se lo ha asegurado bastante porque está a 46 segundos o sea 46 puntos perdón Richard Krapaz así que bueno espero que os haya gustado este vídeo dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós